Hoy buscándote a ti, ey Tú no sabes cómo yo pienso en ti Porque como tú no hay nadie más Porque como tú no hay nadie más Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más porque te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual, ya me puedo dormir Y me pregunto si quieres sentir Cómo la hacíamos, me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche Hey, si me regalas una noche Yo voy a verte la otra vez Cuando te besaba de la boquita a los pies Recuerdo cuando trañábamos todo hace un mes Por cosas de la vida se nos dieron al revés Yo sé que te causo muchas lágrimas Consecuencias de la muerte de tus amigas Baby, no sé, no quieres a nadie más Yo soy quien te hace volar bajo las ámbras Hay oportunidad de volverte a besar Besas de sueño, ni maquina o en mi cama Pero en los ojos me di cuenta que no es realidad Solo quiero decirte que Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más porque te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual, ya me puedo dormir Y me pregunto si piensas en mí Cómo la hacíamos, me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Yeah Si me regalas otra noche Te juro que hago que tu cuerpo doce Me hace falta la locura de tus poses Cuando te tengo arriba Esas son las cosas que uno nunca olvida Tú me llamas y yo le llego enseguida Nunca me olvido de esa vez Cuando viniste con tu timidez Pero en la cama me dejaste al revés Si estás con otro me molesto No quiero ver a otro con tu cuerpo No eres mí, ya me siento duendo de eso Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más, siempre te quiero sentir Y desde que no estás aquí Nada es igual, no puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo la hacíamos, me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más, vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual, ya me puedo dormir Y me pregunto si piensas en mí Cómo la hacíamos, me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Porque como tú yo voy a ir a ir a ir a ir a ir Ey, it's your cabra, que bingo down Un knicky, 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 knick, knick Sky rompiendo el bajo, mosti Oneじゃ ir, infinity music, la industria Liza, knicky, 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 knick KR, any roll down